O personalmente, asistiendo a la sede de nuestro Centro Tutorial en Guayaquil, ubicada en la Ciudadela Kennedy, Avenida San Jorge y Calle Segunda. Beatriz, hemos concluido el curso, déjame decirte que ha sido un placer compartir contigo cada una de las clases de Guayaquil Digital. El placer ha sido todo mío, Juan Carlos, y a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este curso. Debo decir que ya nos están pidiendo la segunda parte de Guayaquil Digital, ¿eh? Así es, y es una alegría inmensa que nos lleguen estos pedidos, porque la tecnología avanza día a día y hay tanto para aprender. Pero primero lo primero, a completar ese test y enviarlo al Centro Tutorial para que recibas tu certificado. Claro que sí, muchísimas gracias a todos, será hasta el próximo curso de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. ¡Chao! Aprendamos, una oportunidad para superar el Centro Tutorial para superar el Centro Tutorial para superar el Centro Tutorial para superar el Centro Tutorial. ¡Suscríbete al Centro Tutorial! ¡Suscríbete al Centro Tutorial! ¡Suscríbete al Centro Tutorial! ¡Suscríbete al Centro Tutorial!